¿Qué tal compas? Pues al parecer hay detenidos por lo ocurrido en solo en Uruapan, en los demás no hay detenidos, solamente en lo que ocurrió en Uruapan con la quema de vehículos y de tiendas de conveniencia. Ahí sí aparecen las llamadas autoridades, pero no aparecen tanto en Tepalcatepec, en Apatzingán, en Gabriel Zamora, ahí no hay detenidos. Qué extraño, pero bueno, derivado de un supuesto operativo de reacción inmediata implementado por los integrantes del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía de Investigación y la Municipal, fueron detenidas seis personas, tres de ellos menores de edad por su posible relación en los hechos registrados la mañana del domingo 27 de agosto. Resultado de las llamadas acciones interinstitucionales implementadas tras el reporte del incendio en una de estas tiendas de Grupo FEMSA, porque tiene mucho poder, pero habría que ver por qué en esas tiendas, cuál es la estrategia que quieren hacer estos desarmados de cartel Jalisco, porque al parecer, en información extraoficial, pudieran ser los que estén detrás de esta quema. Ahora, también de una camioneta repartidora de frituras ocurrió en el Boulevard Industrial. Personal de la llamada municipal detuvo a un adolescente, bueno, a este hombre que se llama Harold, y a un adolescente de 17 años, que presumiblemente causaron daños a esta unidad comercial. Además, fueron asegurados dos adolescentes de 16 años, con estos nombres que ahí aparecen, quienes presuntamente generaron daños a esta tienda del grupo que ya he mencionado. Bueno, a los investigados fueron aseguradas tres motocicletas y recipientes con un líquido con características de gasolina. Obviamente contratados por este grupo criminal, pero, ojo, aquí hay algo más que se tiene que investigar, compas. Y con base a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, estas personas, pues solamente quedan a disposición del MP especializado. De igual forma, la fiscalía supuestamente continúa con estos hechos para ejercer acción penal. No solamente tendría que ser contra las personas detenidas, contra quienes planearon toda esta situación, porque se van nada más con los puros tecatos, ¿no? Con los que hicieron, pero ¿quién dio la orden? O sea, ¿dónde está el cerebro de esta situación si lo queremos ver así? Ahora, esto es muy raro, compas, porque solamente se dio en Uruapan, pero ¿dónde están los de Gabriel Zamora, los de Apatzingán, los que hicieron en Buenavista, sobre todo, compas, porque ahí no hay detenidos y sospechamos que al parecer era entre el cartel Jalisco y los Viagras quienes hicieron esto. Aunque al parecer, por las acciones que ocurrieron en Gabriel Zamora, el cartel Jalisco es el que estaba implementando esta, vamos a decir, rupción hacia gente de los Caballeros Templarios, pero también pudieron haber sido de la gente de los Cárteles Unidos. Eso todavía no lo aclara el desgobierno estatal y también federal. Ya sabremos quiénes fueron, pero por lo realizado y la forma en cómo hicieron estas quemas, es característica de cartel Jalisco. Hasta que no nos digan, solamente lo que yo estoy diciendo con respecto a los grupos, es información extraoficial. No es algo que se ha corroborado. Ahí van a empezar a inventar, a ver quién tiene la información exacta, porque mientras no sepamos quiénes son, no sabemos a quiénes ustedes les están chingando. O sea, a la gente que vive por esas zonas. Ya sabemos, son dos grupos, pero hay que ver quién es el que está empezando a hacer todas estas chingaderas, para no decirlo de otra manera. Ahí se los dejo. Saludos, compas.